Por otra parte, un estudiante, jugador de fútbol americano, se encuentra al borde de la muerte luego de sufrir un accidente en el terreno de juego. Cada vez son más frecuentes los casos, como este, solo en lo que va del año ya han muerto siete futbolistas a nivel nacional. Giovanni Rivera Huerta tiene un informe completo, para eso nos vamos a enlazar con él. Giovanni, buenas noches. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. El viernes pasado, Josh Nava, un defensor para el equipo de fútbol de la preparatoria Pauley en Riverside, luchaba con su equipo para conseguir una victoria. Esta noche, él lucha, pero para mantenerse vivo, tras recibir un impacto en la cabeza que lo dejó en estado de coma. Corría el minuto siete del tercer cuarto cuando los osos de Pauley High se enfrentaban a la preparatoria Moreno Valley Rancho Verde. En el video, el defensa número 18, Josh Nava, intentaba taclear al corredor del equipo contrario, cuando al impactarse con él, quedó tendido en el terreno de juego. Aunque a los segundos se levantó. Al salir a la banca, colapsó. Allí fue ayudado por sus compañeros. A pocos pasos después, Nava vuelve a caerse. De inmediato fue llevado al hospital, donde se determinó que había sufrido una masiva lesión en el cerebro. Es triste, pero es algo que ellos quieren hacer y no podemos culpar a nadie. Es algo que no se predice, pero es muy lamentable que suceda. El estudiante de la preparatoria Pauley tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a un masivo derrame cerebral ocasionado por el impacto. En lo que va el año, en los Estados Unidos, hemos visto alrededor de siete muertes relacionadas con el fútbol americano juvenil, asegura este experto médico. Pero según esta institución escolar, cada uno de sus jugadores ha sido equipado con un casco, con tecnología de punta que ayuda a mitigar los golpes. No sirve ningún propósito si hay un gran trauma que ya ha hecho hecho. El doctor Cardillo dice que lamentablemente el casco no tiene propósito cuando el daño ya está hecho. Pero sí asegura que esta tecnología ayuda a reducir y a prevenir lesiones. Josh Nava se mantiene en coma inducido, pero milagrosamente esta tarde él comenzó a respirar por sí mismo. Este viernes, su equipo y los estudiantes de esta preparatoria ofrecerán una vigilia para su pronta recuperación. Desde Riverside, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Un hecho muy lamentable. Gracias, Giovanni, por tu información. Hilda, voy contigo.